Gran Hermano 2022, así quedó placa de nominados esta semana. Sigue avanzando la competencia en Gran Hermano, y tras la salida de Juliana. La sexta eliminada del reality show, parece que la casa se dividió nuevamente. Y cada participante comienza a tomar partido con aquellos compañeros que piensan pueden hacer una buena alianza. Pero también, fue una semana donde la pasión estuvo a flor de piel. Tiago y Daniela protagonizaron una de las escenas más explícitas y fuertes de toda la temporada de Gran Hermano y según lo dicho por el propio Santiago del Moro. Tuvieron intimidad cinco veces durante la misma noche. Algo que generó opiniones encontradas en la casa. Y muchos juzgan que Daniela lo podría estar utilizando para sacar ventaja en el juego. Sin embargo no todo fue amor y pasión en la casa, las rivalidades siguen más fuertes que nunca y todo quedó demostrado una vez más en la gala de nominación de esta noche, y en la tabla quedaron. Nacho con la mayoría de votos, por ser originalmente del grupo de los monitos que ya la mayoría quedó afuera. Daniela, quien ha sido juzgada por sus supuestas intenciones con su romance con Tiago. Cata también perteneciente a los monitos, Coti, quien en los últimos días tuvo fuertes cruces con varios compañeros y Alfa. A quien varios no lo bancan por la forma de dirigirse al resto. Los resultados de la tabla de nominados no tomó por sorpresa a los participantes. Pues cada uno recibió votos de sus compañeros por motivos específicos. Ahora tocará esperar a quien salvará la líder de la semana y cómo votará el público para la gala del domingo. Maxi perdió el equilibrio y Romina se convirtió en la nueva líder de la semana de Gran Hermano consiguiendo inmunidad en el reality de Telefe y Pluto Televisión además de la posibilidad de salvar a alguno de los nominados. Según el propio Santiago del Moro anunció, Gran Hermano detectó con el VAR una falta de la pareja compuesta por Tiago y Agustín y los finalistas pasaron a ser Maxi y Romina. La ex legisladora resultó ganadora.